Chico, sean sinceros, aquí vamos a hablar tú y yo como es Dígame, me veo otaku por usar esta camiseta y tener este cabello Dígame la verdad, Hectorino parece un otaku Es que está chida hermanos, mírala Yo le doy del 1 al 10 un 300 Pero eso no es lo importante aquí Lo importante es que prácticamente fui estafado Pero luego estafé al estafador Creo que el estafador resultó estafado Me fui a otra región que se llama el Servidor Meno o el Servidor Medio Oriente Donde tienen todo ya súper avanzado Tienen skins épicas, tienen armas increíbles Y van saliendo eventos uno tras otro ¿Qué le está pasando a esta región que no es como ella? Esto ya no es divertido, es triste No gente, ya fuera de bromas, fuera de bromitas La verdad esa región está epicarda Voy a intentar seguir allá, voy a mejorar una cuenta y ponerla cheta Cheta, cheta Así que prepárate en este momento porque se ve una partida muy épica Y también les voy a dar una tarjetita Esto no es una tarjetita Qué casualidad, habían 300 tarjetas y justo agarré la que no era Ahora sí les voy a dar una tarjetita pero tienes que darle like a este video Le dices like, le dices un insano like Pues vean que la tarjeta no está canjeada Y miren, vean, sin hacer ningún corte Porque el otro día me comentaron Bueno, es que lo que pasa es que voy a intentar hacerlo aquí Vean que sigue sin calciar Voy a hacerlo así Ahí está gente Ya les voy a mostrar esta tarjetita cracks Ahí se las muestro carnales Aprovechan, le hago zoom ahí Háganle zoomcito Llévense esta tarjeta Google Play Espero que hayas dejado tu like para recibirla Espero que todo el mundo apoye este video Y prepárense para ver una skin muy épica en otro servidor Chicos, ya estamos en el servidor Mena Así que vamos a activarnos Fíjense acá, servidor Medio Oriente También se le dice el servidor Mena O bueno, fue lo que me dijo M8N El cual es de esta región Así que vamos a irnos al Look Royale Y miren este paquete, gente Miren esto Y dirás, esto está demasiado épico Esa skin Pero no es la que vamos a sacar A menos de que este video Supere los 70.000 likes Así que lo que vamos a buscar Es nada más y nada menos Que este skin que está Hermano, qué guapa Qué épica Miren esa facha, amigo Miren eso, loco No, amigo Qué locura, eh Mira cómo se ve Qué buena animación A la bestia Mira, mira, pero mira No, no para, ve No para Qué animación tan larga What the fuck Vamos a comprarla Esta es la animación que queremos Conseguir Está bastante chido Ojo que What No, mira Sigue haciendo cosas Sigue haciendo cosas No para Vamos a ver Podemos conseguir eso Y un par de fragmentos Así que Nada, vamos a intentarlo Vamos a dar el primer giro Me recargué aquí Sigue siendo morado Eso tiene que cambiar Ahorado O qué pedo Yo no lo sé Crack Pero lo que sí sé Es que no consigo La skin No me la están dando A ver Tengo ocho tickets Podría intercambiar esto Conseguir dos A ver Intercambiamos Y ok Podemos intentarlo Ahora gratis Creo, eh Vamos a intentarlo Ahora gratis A ver si sale A ver si sí A ver si no Le damos de una vez Giramos Automático Y esta es la buena Dime que sí Pero es que Ojo Hay un cosito morado Dorado Creo que esta es la buena Creo que sí Dame que sí Dime que hay probabilidades Dime que Mira Mira que se viene gratis Vamos Vamos papá Mira eso Mira eso papurri Mira ese skin papurri Qué felicidad No amigo Está pero buenísima Está buenísima, eh Está buenarda No, esta skin Estoy flipando, eh Estoy flipando con esta skin Me la llevo, eh Mira me la llevo Me la llevo Le doy ok Abrir Me costó entre dos mil diamantes Vamos a darle equipo rápido Vamos a ver cómo nos vemos Cómo nos vemos ahora Voy a intentar parar una partida En clasificatoria Para probarla bien Estoy todavía en barro Así que no sé si me tocarán bots O me van a reventar por el lag Veremos qué sucede Que se armen los pinches chingadosos Chicos Ya estamos a punto de comenzar la partida Y al final terminamos jugando solo versus squad Así que F por ello F por ello Así que me tocó jugar solo versus squadra En clasificatoria Y se preguntan Qué es eso Es cuando muevo aquí Que no se pasa totalmente la señal Y veo como todo el mundo va cayendo mucho más rápido que yo Uy Va a estar complicado Va a estar complicado salir vivo de esta Pero nada Nada es imposible Nada es imposible Como dice el compa Alfredo Se me trae la lengua Así que voy a tener cuidado, eh Bueno, no se han dado cuenta Este XM8 va a ser clave Clave para mí Bien, yo me voy a ocultar Y simplemente me voy a tirando uno tras otro Sin que se den cuenta, eh En el momento que menos se lo esperen Yo estoy aquí tumbando gente Así que bueno Yo voy a agarrar loot Recuerden que tengo un poco de lag Por la región Tampoco es tanto Porque a veces tengo Lo mismo en sur Uy, chaleco al tren Me sirve pero un montón Casco también me sirve Aquí hay Barret Me la lleve para probar A ver gente No hay CR7 No hay habilidades aquí Cayó al piso uno Creo que lo voy a intentar revivir Uy No se tiene en esta región Que no doy cabeceros, eh Le apunto la cabeza Pero no termino haciéndomela aquí Vamos a ver Que lo intente revivir Le pego, eh Lo tiré a los dos Uno imagino que va a terminar muerto Me llevé la escuadra entera CRX Uff No había visto esa pared de gente En que momento la pusieron Se llevaron todo mi loot Se llevaron todo mi botín Pero bueno Que van a hacer Estoy con tres cuadras Y no tengo nada Ahí va uno Confirmadísimo Qué tiro que le pegamos, eh Ese rojo sí estuvo clean Ahora me voy a curar Cómo cuesta rematarlos a veces Pero tengo que conseguir su loot, eh Primera partida Y cómo la estamos haciendo, eh Primera partida Y cómo la hacemos, eh La estamos haciendo de rutina Nooo Le clavé full rojo en la cabeza Qué mala suerte LAC Y cómo tienes una vector Para mí es una doble vector De casualidad 3, 2, 1 El famoso salto del tigre No me digas que me va a subir Estaría loco, ¿no? Bueno Media trucha el maracucho, crack Confirmamos Bien Al principio le metimos Fue el amarilleto Miren Un poquito de LAC Sí que tengo Pero no pasa nada Fue el amarilleto Gente, pero 6 kills, eh 6 kills En otra región La papa va a ser clave aquí Me echó para atrás Me quedan dos 11 El otro donde me dio Desnivel, creo Ay, papu Vámosle, vámosle, vámosle Hijo, le, hijo Le vamos A ver si le puedo pegar Un tiro a la distancia De la que cruce Nadie cruzó No hay, no hay, no hay 2 al piso 3 al piso Ok, uno más Me curo No, me mata, me mata ¿Por qué recargué? ¿Por qué recargué? Vamos Dios, ¿por qué recargué? Me bugué, me puse nervioso, mi loco Uy, hay un NFK Hay un NFK más fácil Llevo Loco Recuerden que siempre queda uno allá dentro de zona Ya lo veo Ese no era, pero me lo llevo Ese tampoco era Ese tampoco era Y no son bots, gente Nooo Casi me rematan, loco Estuvo cerca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fua, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, plata uno, eh, gente Plata uno lo logramos, eh Lo logramos el servidor, men, eh ¡Vamos! ¡Vamos!